Muy buenas, pues en esta ocasión os voy a enseñar a cómo configurar los Metal Slug de la PSP para el emulador de la PSP de Android. Este tutorial sería valido tanto como para el Metal Slug XX como para el Anthology, que sería este que es una recopilación de los seis primeros Metal Slug. La configuración es la misma porque los gráficos son los mismos, por lo que voy a probarlo sin configuración primero y vais a ver que sin configuración, en las zonas en las que hay muchos elementos o muchos personajes en pantalla, se traba bastante el sonido y la imagen, por lo que cambiando un par de cosas se irá de forma muy fluida en un móvil de gama media como este. Para que os hagáis una idea, esto es un LG K10, por lo que aquí va bien porque hay pocos personajes en pantalla, pero ya vais a ver cómo conforme avance en la pantalla va a ir menos fluido. Veis ahí que se traba un poco más ya, veis el sonido y ya está trabándose más. Aquí no se traba mucho porque hay pocos elementos en pantalla. Pero vais a ver cómo en cuanto me carga este helicóptero se va a trabar bastante. Veis ahí ya como hay muchas explosiones y va bastante peor. Por lo que para solucionar este problema sería tan sencillo como... Aquí tenemos dos opciones, o poner saltar cuadros 1, que se verá un poco más escalado, pero no perderemos nada de resolución. Con esto se verá más escalado, pero tendremos la misma resolución, como vais a ver ahora. Aquí vemos que va muy fluido ahora y es perfectamente jugable. Pero se ve un poco más escalado, veis ahí cuando disparo, que las balas salen un poco diferentes. Esta sería una opción bastante buena, la verdad. Pero hay otra que es mejor todavía, que sería... Que sería ir ajustes otra vez, quitarlo de saltar cuadros 1, ya que esta es otra opción. Y sería resolución de renderizado y poner PSP por 1. Aquí perderemos resolución, pero se verá igual de fluido. Veis que se verá un poco más difuso. Como veis ahora. Pero... Veis ahí voy a salir. Y aquí veis como marco en este caso el personaje. Se ve un poco menos resolución, pero veis aquí que es una opción buenísima y con esto seguro que os va bien. Y en caso de que a Unisim nos funcione, con estas dos configuraciones diferentes, lo suyo sería... Poner saltar cuadros 1 a la vez que esto. Y así seguramente ya, con las dos opciones combinadas, pues... Nos funcionará bien. Vale. Otra cosa que se me ha olvidado decir al principio, que es muy importante, es que pongáis dibujado por buffer. Ya que si ponéis alter efectos el buffer en este juego no se verá nada. Se verá la pantalla en negro. Por lo que no podréis jugar. Y básicamente no habría que cambiar nada más. Todo lo demás lo dejáis como está. Esto de escalado de pantalla, pixelado o lineal. Si queréis lo ponéis lineal, no cambia nada. Lo de... Calidad de curvas Bizer pone y salta y no cambia nada. Por lo que básicamente serían estas opciones. O poner saltar cuadros 1, o poner resolución de renderizado por 1. O dejarlo así sin saltar cuadros. O poner saltar cuadros 1, pero quitarlo de resolución de renderizado por 1 y ponerlo en por 2 como estaba antes. En el sistema no cambiamos nada. Por lo que básicamente este ha sido el tutorial sobre cómo configurar los Metal Slug para el emulador de la PSP. Espero que os haya servido. Y hasta la próxima.